¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Con el muñeco, perro! ¡Con el pinche muñeco al final! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, sí, pero ¿por qué está como abajo de un lugar físico? No sé. Es el subconsciente, tiene capas. El Saiba dice, en el S-Factor yo eché el Bumber Girl bien cabrón cuando vio a los gordos. Ah, tú fuiste el que... ¡Ah! ¿Por qué no es un rip? ¡Zero rips! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Estoy tan paciente con el 720p aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, hombre! ¡Zintro! ¡Ahí está! ¡El Hayao Special! ¡El Hayao Special! ¡Aguazos! Creo que está buscando el momento para aplicársela ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡La bullaca rota! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué flexibilidad! ¡Oh! ¡Mira! ¡Te gano con un split! ¡Mientras que hago un split! El Strypha Q3 debería de ser eterno Ay, ya debería de ser eterno No, no, no Ay, ahí lo tenía Con cuidado, con cuidado Ay, no, no No Esa es tu boca Yona 1031, Elena es low tier Es mid a lo mucho Como dice ahí Poncho Leighton Ahí está Ok, no estuvo tan grave No estuvo tan grave Oh, oh, oh Tomele un screenshot a mi cara Y póngalo en un video ¿Qué? No, esperen ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Órale El MF con el 25 bits Rafa.exe has stopped working En sí Que acabas de ver, Lisa Que acabas de ver, Lisa Acabo de tener un pantallazo azul interno Me hicieron la última actualización de Wint Que se te cae el sistema Se me cayó el sistema Mmm 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 Aplauso Boom ¿Eh? Ja, 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 ja 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 Ichi dice Hugo, qué tierras Es como Elena Hugo, también es tipo middle Low o mid Ja, ja, ja Ja, ja, ja Uf Sí, le interrumpió la garrota Oh my God No 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 Es que si se agarre No hace combo No hace combo Bueno, pues igual Sí, pensó que iba a ser parry O sea, fue una apuesta Que no le resultó bien Ah, bien Oh, no No, no, no Oh, lastima Bravo Bravo, bravo Muy bien callao Muy bueno Eso Vientos, vientos Sí, sí Sí, sí Sí, sí M.O.V. 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 Pues yo ya estuve checando cuánto cuestan esas sillas Ajá Aquí en México las puedes comprar Pero cuestan 34 mil pesos ¿Qué? Verga Ja, 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 ja Si es que son Una colaboración entre Logitech y la compañía muy reconocida de sillas para oficina Ok Así como, güey, ¿qué pedo con las sillas del Evo, güey? ¡34 mil pesos! ¿Qué es lo que saca? ¿Es da la fucking cell phone? Parece un Samsung Galaxy 1. ¡Oh, chicos! ¡No mames, ya! ¿Qué? ¡Icebeam! ¡Icebeam! Ok, tenemos anuncio de Granblue. Si son personaje, va a ser como el de Tekken, así. Sabemos que todos quieren a Tifa en todos los juegos. En todos los juegos. Aquí está Clive de Final Fantasy XVI. Sí, seguro. ¡Versucia! ¡Versucia! ¡Versucia original es de 40! ¡No mames! ¡Guau! Y yo la vi y dije, ah, se ve bien la silla, vamos a ver cuánto cuesta. ¡Ay, no mames! ¡No mames, con permiso! ¡No mames! Disculpe que la veí. Voy a escribirle a los contactos de los IT. ¿Qué onda? Para reseña, ¿no? Para reseña, ¿no? Albert Higgs, Coment 5 Bits. ¿Han comprado algo en Amazon Prime? ¿Estaban rudas las ofertas en gaming? No por ahora. Sí, yo compré ya, yo compré algunas cosillas. No de gaming. De gaming tengo mucha mierda. Si, Leonardo, 91. Entonces, ¿qué? Otra PC, ¿no? Tengo ganas de comprar una laptop chiquita. Para los gordos. Pero no es una urgencia. Quiero comprar una laptop así como de 5 mil pesos. Una mierda nada más que sirva para mandar mails, leer el chat y todo eso para no tener que sacar la laptop grandota. Y para poder llevarla a viajes, como más cómodo. No está bien mal. Así de que, ah, es que Rafa se va a ir a Brasil otra vez. Ten la laptop chiquita para que si tienes footage de algo no lo puedas subir nada más, güey. No tienes que llevarte el monstruo. Albert Higgs, Coment 5 Bits. Las Apple Air M3 duran la pila todo el día. Yo pongo una Pro con miles de programas y no uso cargador en todo el día. Guácala. No me recomienden productos Apple ahorita, nunca, jamás. Guácala. Y menos una pendeja laptop. Por lo que cuesta una pendeja MacBook Air con la cantidad más ínfima y estúpida de RAM, me puedo comprar una laptop gaming que tiene hasta tarjeta y video, cabrón. No, de laptops no olvídalo. O sea, cuando veo una laptop Mac, I get angry. Que es así como... ¿Por qué, mierda, estás pagando tanto dinero por esta estupidez? Perdón, soy desarrollador y no es mierda de la chamba. Güey, si fuera tuya sabrías lo que cuestan y lo basura que son. Por el precio que te cuestan. Así como... Veinte mil pesos y nada más tengo ocho, ocho gigas de RAM. Así como... ¿Estás malo? Mi celular tiene más RAM, güey. Vámonos, vámonos. A recuperar las espadas y Hard Knocked Down. ¿Qué vas a hacer? Uf. Oh, 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 oh. No tienes Burst, no tienes Burst, no tienes Burst. Ya tiene Burst. Pero no va... Tiene mucha... Tiene toda la tensión. Oh, 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 oh. No va. Pensó que iba a perder hasta la cámara. Cambió, sigo, ya le ganó. Ya le ganó. No, espera. No. Mames, ya se llenó. Entonces, a llenar de mierda otra vez la pantalla. ¿Cómo lo vas a hacer para salir de aquí? Con un agarre. Vámonos. Oh, muy bien, counter. Ese puede ser... That could be huge. Vamos. Full, 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 full. No, falló. Vámonos, ahí está. There you go, Bible man. Ah, váyase a vender Biblias a otro lado. Oh. Vámonos. Vámonos. Un buen gol. Ok. Está parejo, está parejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Seguir la presión. No le está dejando salir. Vámonos, counter. No, mira. No, it's not going to be enough, pero... Ah, sí. Sí. Wall break. Sí lo mató. Wall break. Get the fuck out of here, Bible man. Bueno, pues ahí está. El Bible man sí tiene counter. Sí se puede contra el Bible man. 3-1 se la llevó aparte. Sí, además. Sí se lo jodió. Sí. Sí se lo jodió. No more cubes. No more cubes. La que está muy contenta de que ya no hay cubos. 25 bits de Oscar MHP. Gorditos, ustedes que han probado el agua de limón con chaya, probé en Yucatán y se volvió mi favorita sobre la horchata. Es muy buena, es muy buena, es muy buena también. Con chaya sí no la he probado. Pues es que hay un problema, es que en Yucatán también hay agua de horchata muy vergas, bro. Es así como la chaya llega así, ah, güey, güey, estoy bien chingona, y luego llega la horchata, bitch, please. O sea, es el Jason Momoa de las aguas allá también. El Jason Momoa de las aguas. Ya último. Nitro puede llevarse ya esto. Estamos en el último round. Otra vez vamos a jugar. Sí. Ay, ya tuvo que usar el burst. O sea, es que no voy a hacer nada, no me voy a dejar sacar ninguna pelotita. Sí. A la verga con esas pelotas. Vámonos. Flash. Vámonos, último juego. Último round. Los nervios y bueno, ya puro Minion, puro Minion, puro Minion a llenar la pantalla de pelotitas. Uf. Ese buen, buen backdash para quitarse el... Jesús Christ. ¿Cuándo es mi turno? Ahí está. Ahí está. Uf. No mames. Un dash. No, sí lo... Ah, ah, ah. Ahí está, güey. Ahí está. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ahí está. Otro gringo. Otro gringo. Que lleva torneo de anime. Torneo de anime 2. Ganó Jaco. ¿Será que se rompe ahora la maldición de... Ey, pinche punk. Igual se lleva Street Fighter. Igual se lleva Street Fighter y rompe la maldición. Global Finals, 4 Days. Ok. Diciembre van a ser las finales del World Tour de Tekken. For the first time in Japan. Shibuya. En el cruce. Blocaremos el tráfico esos días. Sí, bajemos más a la población local. No tienen suficiente con los turistas. Ahoguemos los de Gaijin. ¿Es el papá de la güera esta? ¿Cómo se llama? No. Uf. Ahí está. Ese bigote. Ese bigote. I live. I live. You thought I... Ah, you thought I... It was dead, but it was me. Heihachi. Escuché que mi nieto y mi hijo quieren que los tire de nuevo a un volcán. Ah, sí. Estoy vivo. I am Heihachi Mishima. Y no estaba muerto. Estaba de parranda. Motank. Morton Salty. Derkus. Dragonslayer. Swankity. Swankity. Dragonslayer. Kudans. J-C-D-J-D-C-R. Y C-B-M. Al de cualquier día van a ver hasta allá abajo. que uno de estos de Steed o lo que sea Chubby Rafa igual y si le ganó a Chubby Rafa, si a huevo claro salí en la portada a la verga ya, al YOLO al YOLO, al YOLO ¡Oh, ay, 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 ay! ¡ÓLAY! ¡¡Dios, entrado! ¡Estoy tan cerca! ¡Estoy tan cerca! ¡No hay pocos en la venta de la derecha ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya está cerca de la derecha! ¡Arslet va a hacer ganar otro título! ¡Para aquí! ¡Oh, Dios mío, tiene que usar el Rage Art! ¡Se trata de usar el Rage Art! ¡Uy, Rage Art! ¡Rage Art! ¡No usó el Rage Art! ¡Uy, ¿por qué no la usó? ¡Ey, por qué no la usó? ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Se congeló? Eso es un buen as-teque. Por ahí leí que Higashi está de regreso. Sí. Es que lo tiraron en un volcán. Eso no significa nada. No en el mundo de Tekken. Es tradición familiar. Tengo que decir, que huevos de Jibes. Porque sí, se ve que está madreado. Sí, la verdad, sí está bastante madreado. Pero dijo Nelson, me lo voy a aventar. Porque seguramente tienen locutores de backup, ¿estamos de acuerdo? Seguro. Seguro que sí tienen. Nadie debe estar en el James Chen, en la silla, ahí esperando a que se caiga muerto uno. Ha llegado mi oportunidad. Adiós. Ya bajó también mucho el ritmo del juego. Sí. Adiós. Adiós, muy bien, sí. Ya, nivel dos igual para terminar el round. Ah, no. Pero está en burnout. No, está en burnout. Está muy cabrón. Pero dije, voy a saltar y perder el round. Adiós. Voy a regalarle el round. Dijo, voy a regalarle el round. ¿Por qué no? Pero dije, voy a saltar y perder el round. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Suena como una excelente estrategia. Es hora del dictador. Es hora del dictador. Uy. Se quemó, pero bueno. Vamos empezando. Dijo, me va a gastar todo de inicio. Me va a gastar todo de inicio. Statement. Como jugador silver a la chingada. Y a la esquina, ¿por qué no? Ándale, sí, ya. Estoy jodido. Guau. ¿Qué demonios? No, sí. Bueno, ya. Ya no está burnout. No es tú tan mal. No es tú tan mal. Uf, y con la bomba ahí. Psycho Cruiser. El Psycho Cruiser. Si está la bomba. Si está la bomba. ¿Otra vez? Double burnout. Double burnout. Che, Nemo. Double burnout. No, sí, pero bueno. Triple burnout. Wow. Puro chip, perro. Puro chip, perro. Puro chip, perro. ¿Qué demonios con esta bombada? Uh, ¿algo pasó? Esto le pasó. Sí, a Momochi. ¿Le desconectó? Algo pasó. ¿Qué pasó? Dice Brandon. El stick que traía valió madres. Se echó a perder. ¿Qué pedo? Quiero ese. Ese se ve rascuacho. Dame ese. Quiero ese. Se ve que está sudado. Se ve que está sudado. A ver, vamos a ver. Es que así agarra mejor la mano. Ajá. Es que así se pega mejor. ¿Quién le prestó el stick? Tienen ahí unos, según lo que entendí. Tienen ahí así unos sticks. De la transmisión. Tienen algunos ahí extras y ya. Tienen algunos de los jugadores que haya perdido. Seguro que andan por ahí. Toma, ten este. Yo tengo este. ¿Te gusta? Yo ya no voy a jugar. Ten, úsalo. Es que si ganas, me toca la mitad del premio. Tómalo, déjalo. Tómalo, déjalo. Take it or leave it, bitch. No, no, no. ¿Sabes qué? No me latió. Dame otro. A ver. No sé. Ah, hasta hizo. Se hizo cara de paciencia el otro. Ya, este es el. ¿Sabes que usted da cabrón? ¿Qué elija? ¿Qué se que elije? Oh, qué bueno. Gamers, esos sticks. Tiene que ser el, tiene que ser el ni casi, no vale verga. El MF con 25 bits, ya dele un Ness Advantage y que se aguante. Bueno, pero lo que es cierto es que como se tardó tanto, o sea, Momochi sí se enfrió. Sí, Momochi está enfriado ahorita. El ritmo de la pelea es una pelea nueva. Ajá, es completamente, es como empezar desde cero. Momochi tiene una maldición para que pase esto durante sus peleas. Ese güey ya, seguro es de esas personas que tiene el campo eléctrico acá medio alterado. Sí. ¿Ya ves que es de esas personas que no pueden realmente tocar electrónicos? Sí. Ajá. All right, let's get our first round ready. Oh, the handshake. Remember what that handshake's about. I'm trying to get the reeds. I mean, if it was me, I'd close my eyes as well, so that he can't look into my soul and get the reeds either. But here we go. Rocks, paper, scissors, shoot. Oh, qué creed. I knew it, I fucking knew it. Me, me, se metió en su cabeza. Se metió en su cabeza. Se metió en su cabeza. Dijo que iba a sacar piedra. Y entonces dijo, nada, no va a sacar la piedra porque ya se lo dije. You're still going home with a PS5. Oh, wow. Ah, sí, son los perdedores más afortunados. Ayer, ayer igual, ayer. Perdiste, tenías un PlayStation 5. ¡Sí! Ay, güey. Ay, güey, no mames. Y también su stick. También su stick, no mames. Yo quiero participar. De AT&T. Está horrible, pero no me importa. De AT&T así de que sí, claro, se va a desconectar la mitad de las veces. Here we go, round number two. Rock, paper, scissors, shoot. Oh, my God. Uf. Uf. Get fucking wrecked. No mames. No mames. Get fucking wrecked. Get fucking wrecked. A ver, jugador de Tekken. Se supone que es bueno en esto del pie, del papel, del tijera. Let's go, Justin. ¡No! 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 You got parried, my friend. Está maldito el Let's go, Justin. Let's go, Justin. Adiós. Lo destruyeron con eso nada más. ¿Dónde vas, güey? ¿A dónde vas? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está violado? No, pues no. ¿Pues para qué? Ya. Dirían en Guilty Gear. Están sacando las Versusias. No, es Granblue. Es Granblue. Ah, sí, es cierto. Es Granblue. Los de Granblue están sacando las Versusias. Las Versusias. Anunciaron un nuevo personaje que se llama Versusia. Ah, me lo perdí. ¡Te lo perdí! We laughed. Me barre. Vete por allá, perro. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Está empeñado, Casto! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No me voy a quedar así! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡El caos! ¡El caos! ¡El caos! ¡El caos total! ¡Un pandemonio! ¡Ya! Suficiente. Uno con uno. Nivel uno. Nivel uno. Not quite. Not quite. Y estamos en throwing up. Podría costarle. Podría costarle. Podría costarle esa decisión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Le echó el reversal de uno. Y el otro también tenía reversal. Y tenía también un tome dos, güey. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uf! ¡Category 5! ¡Con pinche burnout, güey! ¡Burnout, cabrón! ¡No mames! ¡Nivel one! ¡Uh! ¡Otro! ¡Otro! Ok. Se están divirtiendo. Se están divirtiendo. Se están divirtiendo. Están picoteándose. Vámonos. No hay antiaéreos. Ya. La muralla. Es para la muralla. Cambiando un poquito el ritmo. Todavía me da uno. Todavía me da uno. Ya se acabó. ¡Oh! Pudo haberlo agarrado para... ¿Qué pasó? Pudo haberlo agarrado para un daño... Para daño fuerte porque estaba en parry. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Final game! ¡Final match! ¡Final round! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo o nada. Última pelea. Últimas consecuencias de todo. Ya, la verga. Que acaben de un que yo. Y no va a ver. Estaría fuertísimo. ¡Qué fuertísimo! Mity, una frame trap ahí. Ok. ¿Dónde estoy? Arriba, abajo. Abajo. Izquierda, derecha. ¿Dónde estoy? Agarre. Ahí. ¿Dónde estoy? ¡No lo sé! ¡Soy Rashid! ¡Uh! ¡No mames! ¡Soy Rashid! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡No mames! ¡Final game! ¡Final round! ¡No mames! ¡El público está loco! ¡Sí! ¡Muralla! ¡Muralla de nuevo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡My heart is pounding so fast! ¡Oh! ¡No! ¡Antier entró! ¡Row! ¡Como pedo! ¡Row jumping! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡No! ¡Uno más! ¡Con un golpe más! ¡Uno más! ¡No podría! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ya está! ¡Punk! ¡Punk! ¡Punk se lo va! ¡Se lo lleva! ¡Punk se lo lleva! ¡Punk se lo lleva! ¡Punk se lo lleva! ¡Speed MARK! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Suscríbete al canal!